El Barcelona se adelanta en el marcador Se ha pegado también que nos ha hipnotizado Es uno de esos lanzamientos que no te cansas de ver repetido Se demuestra una vez más que es mejor un disparo bien colocado que uno potentísimo La ha puesto donde el portero no podía llegar, sencillamente ha sido increíble Gracias por ver el video